¡Amigos del fútbol! ¡El primer penal es fundamental! ¡Allí va! ¡Y las pelotas pegan el palo! Le había pegado muy bien, el arquero estaba vencido, pero terminó dando en el palo. ¡Tiró! ¡Lo atajó! ¡Muy bien el arquero! Ahí se acerca el segundo pateador. ¡Allí va! ¡Se adelanta! ¡Gol! El arquero para un costado, la pelota al otro. Ahí está el encargado del segundo penal. ¡Allí va el remate! ¡Se adelanta para el penal! ¡Gol! ¡Magnífica ejecución! Le pegó cruzado, el arquero para el otro lado. ¡Gran definición! Allí se va preparando para la tercera ejecución. ¡Allí va! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Palo, palo, palo! ¡Bonito palo es! Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Qué cerca estuvo el arquero! ¡Se lamenta! ¡Pero hay gol! Alianza Lima está abajo por un gol. No dejó que los nervios lo traicionaran. Bien pateado. Se viene el cuarto tiro desde el punto penal. ¡El arquero detiene el balón! ¡Ataja el penal! Notable, magnífica respuesta del arquero. Un nuevo desafío para el gran capitán. Se lo ve tranquilo y sereno, pero la procesión va por dentro. ¡Allí va! ¡Afuera! ¡El arquero se había tirado para el otro lado! ¡Aguanten, corazones! ¡Aguanten! Tiene la definición en sus manos, mejor dicho, en su pie. Así se prepara para el quinto penal. Momento decisivo. ¡Le pegó! ¡Atajó el arquero! ¡Notable el arquero! ¡Magnífico! ¡Estupendo el arquero! Le adivinó la intención y mostró unos reflejos impresionantes. Bateó con mucha convicción. Era muy difícil de atajar. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Si lo erra, pierde el partido. Colo Colo está obligado a marcar para seguir con vida. ¡Allí va! ¡Gol! ¡Todavía hay vida! ¡Todavía hay la ilusión! ¡Todavía hay esperanza! ¡Estamos en muerte súbita! ¡Un penal por equipo! Lo vi muy seguro de que apoyó la pilota en el punto penal. Colo Colo tiene que meter este penal para seguir en carrera. ¡Allí va hacia adelante obligado a marcar! ¡Gol! Con el alma lo grita, con el corazón. ¡Sigue con vida! Estamos por el octavo penal. A ver qué pasa en esta definición. ¡Larga carrera! ¡Tiró! ¡Gol! El arquero a un costado, la pelota al otro. ¡Gol! 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 Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. A ver si le da vida a su equipo con este penal. ¡Atajó! 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 Y con esta celebración, porque además ganó el partido, es el final del juego. Este equipo supo mantener la calma, la serenidad y se quedó con la victoria en los penales.